YUNION Espinosa Saludos para Joaquín Pelladillo que nos sirve desde San Marcos, Mepantera Los visitantes van con pura derecha El primer tiro de Abraham se queda en la chapa y marcadores 1-0 del primer partido Ahora Tobi saca esa pelota El marcador es 1-0 del primer partido Le mandamos el saludo hasta A Mecameca de parte de Ariel Le mandamos el saludo Saludo para Antonio Fernández que nos sigue desde Azusa en California Ahí también mandamos el saludo para Sampara Cárdenas que nos sigue desde Guadalajara, Javisco Muchas gracias amigo por la información Ahí le mandamos el saludo para Ameyari de parte de Javisco Dice Píctor Hugo Le pegan diferente a la pelota de los de Javisco Exactamente como Gota mucho esa pelota Están más acostumbrados a pegarle de machete Esa es César y esa pelota de Toby y el marcador es 3-2 Juan Rosas es el primer partido Ahí se empata Se empata el marcador 3 iguales Ahí Tobi entra para cortar el saque de Abraham Ahí mandamos el saludo para Diego que nos sigue desde Mexicali en Baja California en Baja California Tiro de Abraham y se cae esa pelota ahora se sube en los de la Ciudad de México 4 al 3 Juan Rosas no amigo es la pelota amarilla con la que se juega en Guadalajara ahí el marcador me parece que es 5 al 3 arriba Abraham y Papayas Ariel Gazmé saludos hasta a Mecameca que borracho Saúl Molote de Agri López dice que va con Abraham de la Ciudad de México 5-3 Abraham como picó ahí 4 o 5 ahora ahí esa pelota se va por un esa pelota de super se va por un costado el marcador es 6 al 4 ahí mandamos el saludo a toda la banda de Prontón Santa María en Cuauhtuitlán Iscari de parte de Chuck Díaz ahí también mandamos saludos a los paleta de la de César Cuevas ahí mandamos el saludo para el pomponio de transmisiones avenida Toluca de parte de Memo Ligar a el Michel García saludos saludos amigos a los a los a los a los a los Ahí entró, ya entró Daniel García dice pasen de Night Así lo acordaron amigos Los de Guadalajara van Con pura derecha Y los de México van con las manos Con esta pelota pero Acabando se va a jugar otra tregua Con luna y va a ser al revés Ahora los de la Ciudad de México van con pura derecha Y los de Guadalajara Van con dos manos Así se acordó Hay marcadores 6-7 Todavía arriba Abraham y Papayas Ya no puede con ese tiro De Tobi El niño Abraham En pareja 7 iguales Michel García No es Ahorita con esta pelota amarilla Es derecha de los de Guadalajara Libre, libre Échale Y ya después cuando se juegue con luna Va a ser derechas Desde De los de la Ciudad de México El INAI Y creo que sí amigo Va a ser este Va a ser tregua Por favor Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Ahí se puede seguir. Tante Cortés dice saludos y va con Niño Abran, marcador 7-6 del primer partido. Hay memoridad, dice saludos a El Pomponio, hoy al revés de Tobin. Y se va a ir esa pelota de Niño Abran y el marcador se vuelve a empatar. ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Chile, chile, chile, chile! ¡Buenas, buenas! hay falta de papayas 10 al 7 7 que es posible posible tanto para partido para el césar que nos sigue desde san cuantillapa ay que tiro que tiro saca el niño habrá para poner el marcador 8-11 y el tiro de toby se queda se queda en la lámina marcador 9-11 le mandamos el saludo para el guicho de San Mateo Atenco de parte de Luis Romero ahí se acaba el partido vamos a empezar cuál es el segundo partido Chau! 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 Gracias por ver el video.